Bueno, pues muy buenos días a los medios y agradecidos de que nos acompañéis a este acto de presentación del sistema de videovigilancia forestal de Ávila. Primero agradecer al delegado territorial, a la jefa de servicios de medio ambiente y por supuesto al director general de patrimonio natural y política forestal porque en definitiva en ese ámbito es donde se ha fraguado la gestión de lo que vamos a presentar. Dentro de las actuaciones que estamos llevando a cabo de mejora y potenciación de las capacidades del operativo de prevención y extinción de incendios forestales de Castilla y León está la parte tecnológica en la que hemos hecho una apuesta muy relevante. Saben que hubo un acuerdo en el año 2022 del Teatro Social, Comisiones Obreras, UGT, COE, CIL y la Junta de Castilla y León para mejorar esa capacidad del operativo y para incrementar su potencia en distintos ámbitos, en la estructura funcionalidad, en la estructura operativa, en la estructura normativa, en la inversión, en los tiempos de trabajo, en el material rodante y por supuesto las instalaciones. Y esa otra parte es la parte tecnológica. Dentro de esa parte tecnológica que tiene muchos apartados y que cada uno de ellos daría para una presentación, hay una parte que es el incremento de la videovigilancia. La videovigilancia forma parte del sistema de vigilancia y detección de incendios forestales. Es un sistema que tiene dos partes. Una parte que es la que realiza esa vigilancia y detección de incendios que realiza nuestro personal público. Estamos hablando de los vigilantes que están en las torres, en las 176 torres que hay distribuidas en Castilla y León y que vigilan y detectan, por tanto, esos incendios forestales. También en ese personal están los agentes medioambientales, los generales de medioambiente, que también en sus actuaciones en el medio natural son elementos de detección de esos fuegos y de comunicación de los mismos. Luego está aparte en la detección el ciudadano, que es muy importante, porque más del 50%, el 52% lo detectan las llamadas al 1-1-2 de personas que colaboran y de la ciudadanía de Castilla y León concienciada y colaboradora que llaman inmediatamente cuando ven una columna de humo o el inicio de un fuego. Aparte de eso, hay otra parte que es la videovigilancia. La videovigilancia es utilizar cámaras de vigilancia forestal, de vigilancia en nuestro medio natural, que es una actuación que pusimos en marcha ya en el 2006 en Soria y que después se amplió a la zona de Sanabria, en Zamora, y también a la zona del Vierzo, en León. Lo que hemos hecho a partir del 22 es un programa de extensión global de la videovigilancia en Castilla y León. Y en ese sentido hemos avanzado después de Soria, de León y de Zamora, hemos ampliado el sistema a Salamanca, que presentamos hace torno a un mes, y a Ávila, que presentamos hoy. ¿En qué consiste? Consiste en situar una serie de cámaras, en concreto en Ávila 22 cámaras, en determinados lugares estratégicos para la vigilancia, la visualización de ese entorno a donde está la cámara instalada. Hablamos de sitios estratégicos porque tratan de recoger en esa visualización la mayor capacidad de alcance del medio natural de la superficie, fundamentalmente arbolada. Las cámaras son unas cámaras de alta tecnología, se instalan en torres propias o en torres compartidas con otros sistemas, como es la telefonía, y o bien en las propias torres de vigilancia de nuestro operativo y de nuestro personal público. Hablamos de unas cámaras que recogen 360 grados de visión, con movimientos verticales, horizontales, automáticos o manuales, y que permiten, a través del zoom y a través de la alta tecnología, que tienen una nitidez de imagen muy relevante. ¿Qué hacen esas cámaras? Esas cámaras son, por un lado, medio de detectar el inicio de un fuego. Pero también tiene una visualidad muy importante, la virtualidad es que los fuegos detectados por otros medios, el aviso inmediatamente a los TPMs y a los centros provinciales y autonómicos de mando, que ahora hablaré de ellos, permite que la cámara hace ya un seguimiento exacto del incendio. Primero hace un posicionamiento, porque las cámaras permiten posicionar y geolocalizar el incendio, lo que permite ser más precisos sobre el origen del incendio, el lugar del incendio, evita desplazamientos a veces de personal público, porque esa labor ya se realiza a través de esa videovigilancia, y además permite identificar bien en qué se trata, cuál es el lugar, y por lo tanto ese primer ataque que realiza y que se dirige desde el CPM, desde el centro provincial de mando, sea más preciso y más adecuado. Y además hace un seguimiento completo y constante del incendio, lo que permite a esos técnicos que están en el centro provincial de mando, adaptar las decisiones que se van tomando con una mayor garantía. Por tanto, es un sistema absolutamente idóneo y extraordinario de apoyo a la toma de decisiones, de apoyo a la detección temprana de incendios y de apoyo a la gestión luego del incendio, que siempre son complejas. El sistema de cámaras es un sistema que además no utiliza la red de telefonía 4G o 3G, porque en definitiva puede haber caídas de red y el propio incendio puede originar algunos problemas, sino que tiene su propia forma de radiocomunicación a través de los distintos enlaces y todo ello va a través de los nodos de Red Calle. Red Calle es una red de fibra óptica dedicada, es decir, exclusiva de la Junta de Castileón, que une todas las provincias con el supercomputador, con el centro de supercomputación que está en León, de la Junta de Castileón. Por lo tanto, todas estas cámaras de todas las provincias vuelcan esa información a través de una red de enlaces propia independiente de la telefonía y llega a esa red Calle y de ahí llega a los centros operativos de actuación como son los centros provinciales de mando o el centro autonómico de mando en la extinción de incendios forestales. Lo que nos garantiza, por lo tanto, una garantía de servicio y de comunicación que es muy relevante no perderla en este caso. La inversión que hemos realizado en Ávila ha sido de un millón cien mil euros. Es una inversión que supone no solo la instalación de las cámaras, la instalación de las torres específicas, si no podemos compartirlas o utilizar las propias torres de vigilancia y que supone también la adaptación del centro provincial de mando que hay aquí en la delegación territorial a esas virtualidades, con las dificultades que conlleva adaptarse los espacios en este maravilloso edificio, que es un privilegio pero que también tiene ciertos inconvenientes como es la más difícil adaptabilidad. Pero ahí se ha adaptado y luego lo vais a comprobar y lo vais a ver. ¿Qué es un centro provincial de mando? Un centro provincial de mando es un lugar que desde el año 22 y desde los acuerdos del diálogo social está abierto 365 días y 24 horas al día, donde personal especializado público, técnico de la Junta de Castilla y León, hace una vigilancia de la situación forestal para todas las decisiones oportunas ante un incendio o ante cualquier otra eventualidad. Por lo tanto, desde el año 22 se han potenciado de forma extraordinaria estos centros porque, repito, abren 24 horas todos los días del año y se toman las decisiones de forma inmediata. Y para estos centros, el sistema de vigilancia es un medio y un mecanismo muy adecuado y muy bien valorado. En definitiva, les ayuda mucho en la toma de decisiones y en acertar en esas decisiones y hacer, por tanto, la operación de extinción mucho más eficaz y eficiente. Hay un décimo centro de mando, que es el centro autonómico, que coordina el resto de los centros y tiene distintas funciones en relación con medios del Estado, medios de otras comunidades o incluso de otros países, si fuera necesario. Quiero desde aquí, en plena época de resguardo en la que estamos, porque todavía estamos hasta el 12 de octubre, al menos, ya veremos a ver cómo van las cosas para prorrogarlo o no, agradecer al personal público que trabaja para el operativo de prevención de extinción de incendios forestales. Un personal público desde el propio delegado territorial, que es el responsable del plan de protección civil de incendios forestales, la propia jefa de servicio, el propio director general, que está aquí, hasta el último agente celebrado de medio ambiente, está realizando un trabajo extraordinario que está permitiendo mantener los datos de los fuegos en unos datos razonables y que, por lo tanto, a pesar de que falta todavía mucho verano, nos queda todo septiembre y nos queda ver cómo se comporta octubre, los datos son buenos. Agradecerles ese trabajo a todas las brigadas y cuadrillas que trabajan, no solo de la Junta de Castellón, sino de otras administraciones, de la Administración General del Estado, que trabajamos de forma coordinada y, desde luego, también a la ciudadanía, la ciudadanía que colabora y que cada vez tiene más concienciación sobre la importancia que tiene garantizar la seguridad de nuestro medio natural por el propio medio natural y por la propia seguridad de las personas. Este programa es un programa que no acaba aquí, no solo tiene cámaras ya Soria, tiene cámaras ya El Bierzo del León, tiene cámaras Sanabria, en Zamora, tiene cámaras ya Salamanca, tiene cámaras ya que se va a extender. El programa continúa, los próximos objetivos son ampliar la red de León, no solo a El Bierzo, sino a los montes del norte de León, del centro de León, del suroeste, Palencia, Burgos, Valladolid y Segovia. Estamos hablando de una inversión total de este sistema de videovigilancia de en torno a 11 millones de euros, de los cuales habremos hecho una inversión de prácticamente la mitad y, por tanto, continuaremos con la inversión para poner cámaras en el resto de los objetivos. Ahora mismo hay 101 cámaras instaladas, el objetivo final es acercarnos a las 200 que va a permitir, por lo tanto, tener videovigilado una parte muy relevante de nuestro medio natural, de nuestra superficie arbolada. Los beneficios no solo son esos también, también los beneficios de disuasión. Lógicamente, saben que nos preocupa la causa de los incendios, la causa que está en las manos del hombre es una causa muy relevante, es el 92% de los incendios, por lo tanto, las cámaras también tienen un efecto disuasorio, en definitiva, todo el mundo que quiera hacer daño al monte, que quiera prender un fuego, tiene que saber que puede que haya una cámara de vigilancia forestal, no es de vigilancia de personas, es forestal, pero puede accidentalmente recoger la imagen de su actuación y eso se va a poner a disposición de los cuerpos y fueros de seguridad del Estado, a disposición del Poder Judicial para que, con las resoluciones correspondientes, pueda ser prueba incriminatoria de estas personas. Por lo tanto, sí que hago que sepan que en Castilla y León cada vez hay más videovigilancia de nuestra superficie forestal que, por lo tanto, las conductas no pueden quedar impunes, aparte de la colaboración ciudadana en desenmascarar estas conductas criminales, también es un elemento que auxilia y ayuda a que eso se consiga. Definitivamente, tratamos de conseguir entre todos una Castilla y León en la que los fuegos forestales, los incendios forestales, que son una preocupación mundial, sobre todo, con el cambio climático, con el incremento de circunstancias y condiciones desfavorables que nos hacen muchas veces quedar fuera de la capacidad de extinción, como ocurrió en el año 22, entre todos podamos conseguir tranquilidad, no solo para el medio natural, sino también, por supuesto, y especialmente para las personas.